Bueno, pues ahora mismo soy uno de los hombres más enviados del mundo. Estamos en You No Te Pierdas Nada y ellas son FIFH Harmony. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás, chicas? ¡Fantástico! ¿Cuántos días lleváis aquí en España? Tres. ¿Tres días? ¿Tres días? ¿Qué has hecho aquí? Bueno, el primer día que llegamos, tuvimos un espectáculo aquí. ¡Eso es tan emocionante! ¡Mirad, gracias! Empecémos nuestra tour aquí en España y estuvimos súper, súper saqué en España. Solo la energía de la gente de aquí y nuestro harmonización es posible.. Son muy passionado y adoramos eso sobre ellos! Est fır ese primer día de ver con aquí. 昨天 ¡es satélit tale el NIOCS Awards show? Sino Sconso Suspense Ahora mismo, tenemos unaienda promo plantada con ustedes Ah, y entonces, ya van a salir there mañana mañana, tacis Voy a translate rápido Tiene un haloteZ品ora Llevan tres días aquí en España y les encanta como la energía de la gente y habéis venido a los Neocs Fan Awards. Sí, y también hicimos un show. ¡No hablas castellano, me cago! Una actuación, nosotras hicimos una actuación. ¿Dónde? El primer día que estábamos aquí en Madrid. ¿En Madrid, no? Sí, ¿a dónde era? ¿Te acuerdas del show? La Riviera. La Riviera, sí. También hemos hecho un montón de cosas turísticas, fuimos a un tablao de flamenco. ¿En serio? ¿Zapatas o algo así? No, no, al Corral de la Morería. ¿Al Corral de la Morería? Sí, sí, sí. Allí es a donde llevan todos. Ellos nos invitaron, gracias a ti. Un saludo al Corral de la Morería, esa peñita loca. Sí, sí, es amazing. También comimos queso manchego, el jamón, ¿cómo se llama? El serrano, jamón serrano. Hemos hecho todas las cosas como tú no te imaginas. Nunca habéis comido tanto en vuestra vida, ¿no? Nunca hemos comido tan rico en nuestras vidas. Sí, eso es muy delicioso. He oído que en el aeropuerto recibieron e intentaron como cogeros, fue muy loco puede ser. Sí. Nos agarraron los peros. Sí. Nos agarraron los peros. ¿Quién fue? ¿A quién le agarraron? Bueno, a todos. 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 Leyte . Nos encanta la invitación. No es totalmente así, nos Denis. ¡No cree que... ¡Te he pillado el pincel! Estamos súper emocionadas. ¿Cómo traías sus sprays de pimienta? no… daha no, ni cerro… Veida que quizá el espri de pimientall a trabajar acá. ¡ tak creative! Me he encontrado ya. Pasa mucho que el spray de pimienta caduca. Un consejo a todas las chicas. Ojo con la caducidad del spray de pimienta. He oído que habéis actuado hasta en la Casa Blanca, ¿puedes ser? Oh, yeah, 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 we actually did. We performed for the first time, I think it was Last Christmas, was it? Yeah, yeah. And then we performed. Christmas, I'll make you my heart. Bust out into song. We give it away. Okay, so we performed. Scene. Okay, so we performed Last Christmas. Christmas, I'll make you my heart. You can do it. It's so soft. I'm this type. Yeah, it's one of my favorite songs. Christmas album. Yeah, me too. Me too, me too, okay. It's one of my favorite songs. So, you were at White House. Yes, we performed for the Christmas tree lighting, and then the White House invited us back for Easter. And we performed our single, it was Boss, for Michelle Obama in front of her, and it was absolutely crazy. In front of Michelle Obama? Yeah, she said she works out to it as well, so. Wow, that's crazy. We succeeded in life. And where did you perform there? In a room like… No, literalmente en el balcón de la Casa Blanca. ¿En el balcón de la Casa Blanca, en serio? Sí, con los dos perros de Obama ahí. ¿De verdad? Sí, de verdad. ¿Con los perros te refieres a sus seguratas o a los de seguridad? No, con los animales, ¿no? Pleasure only, pleasure only. Vosotras chicas, ¿empecéis en el programa X Factor? ¿Se llama? Sí. Que es superfamoso. ¿Qué tal la experiencia de estar en un programa así y como nacer de un evento televisivo tan grande? Oh, being on the X Factor was so, so crazy. It was a whirlwind of an experience for us. And we all started as solo artists. And then we made it to boot camp. And then we got eliminated. We were devastated and we thought our dreams were over. And then life turns around and a few hours later we got called back on the stage and Simon and the judges tell us that we're a group. And we continue on and it was pretty much the craziest experience of our life. We kind of had to figure out who we were as a group and kind of find out our sound and, you know, figure out the songs that we wanted to do and what we wanted to look like. And there were so many last-minute changes and it was crazy and, and we just had no sleep. But for the most part, you know, it was really fun. It was definitely an experience that prepared us for the industry. It was fun. There you go. There it was fun. It was fun. It was fun, but intense. It was intense, right? Very intense. De hecho, replantearse como grupo, porque un momento en el que estabais nominadas, a punto de que expulsasen, nos mandaron otra vez de vuelta al escenario y como remontar desde ahí, ¿no? Se hace salir como mucho más fuertes y, y, y como mucho, como más grupo, ¿no? Se hace más una… Y también… Se ha estado bien resumido, ¿no? Y también, cada semana, habían experiencias súper intensas. Un show venía One Direction y el otro venía otro artista… ¿Justin Bieber? Es un buen amigo de mí, Justin Bieber, uno de mis mejores amigos. Vuestro video lleva 355 millones de reproducciones en YouTube. Vos, 107 millones. Todo lo contáis como por millones. Solo tenéis números de millones, ¿no? ¡Guau! ¡Gracias! ¡A los millones! ¿Qué haces? Tienes tantos views en YouTube. Sí, tantos views. Tienes millones de conectados a todos nuestros views. ¿Qué es eso? Tienes millones de conectados a todos nuestros views en YouTube. ¿Lo esperaste? Definitivamente no es así. Cuando lo dices así, no suena real. Quiero decir, estamos muy agradecidos por tener tantas personas que nos pueden ver y nos descubrir. Creo que a través de las redes sociales, a través de comunicación con diferentes personas de todo el mundo, es nuestra manera de ganar nuevos fans. Así que es genial ver cuánto hemos llegado. Como que lanzar una cosa como un video en YouTube te permite llegar a tanta gente diferente, ¿no? En todos los lugares del mundo y ganar fans en sitios donde ni pensabas que te iban a poder ver. Y eso es increíble. Quería terminar con una canción con vosotras, que es la de… es mi segunda canción favorita. Es… es… es sobre el Christmas… Es la de… Es mi segunda canción… Es mí, pues esta canción solo. No, no. Es mi segunda canción.. Sé, sin querer… All I want for Christmas is Fifth Harmony. Thank you very much, girl. You are so cute and so cool. Thank you. You are too, baby. You made me forgot Justin Bieber. Thank you. We're here for you, buddy. We're here. We're here. We're here.